Y de ahí yo estaba dormida y luego yo miré que alguien me agarró de la mano y me llevó al cielo, pero traía pijama. Y luego que me llegó que donde estaba con Dios y no le gustó mi patalón de pijama, entonces me dio un vestido. Parecido al que traigo. Parecido al que traigo. Y luego me llevó que me llevó al cielo más lejos que arriba del cielo. Me enseñó que iba a venir un asteroide. ¿Te enseñó o te dijo? Me enseñó que iba a venir un asteroide y me dijo que estemos preparados y que ya nos falta mucho y ya está bien cerca. Y luego me dijo que va a caer a una tierra donde hay muchos frujos. Y luego que de ahí me llevó al infierno y me enseñó que todo era lava y había muchos demonios. Y ahí estaban muchos demonios y había muchos niños que estaban en el infierno y también en... ¿Y por qué estaban esos niños ahí, te dijo Dios? ¿Por qué? Porque... 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 Porque hacía muchos pecados. Ah... ¿Cómo que? ¿Cuáles? Como... 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 Otros niños violaron a las niñas y... Y otros jugaban... Juegos malos de... 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 Y... 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 Y otros miraban películas malas y otros mir... Hacían cosas malas y... Y otros... Por eso estaban ahí. Sí. Y otros... Estaban mirando... A... 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 Juegos. Ok... Y... Y... Y luego de ahí... Que me llevó al cielo ... Estaba todo hermoso... Más hermoso... Que... Que el infierno ahí... Y... Estaba más hermoso, había muchos castillos... Había... Tres castillos... Y... Y luego... Y luego me enseñó todo... Todos los castillos y comí pan con, con leche... Oh... Qué rucos. y el pan era de Shabbat, y la mesa era de col y también las sillas, y todo me enseñó de los castillos, y luego de que ella me enseñó arriba, más profundo del cielo, me enseñó y ella me dijo que iba a venir el asteroide, y iba a venir pronto, y dice que estemos preparados y que guardemos mucha comida, y que guardemos muchas cosas para que estemos preparados. A Dios, que Dios les bendiga. Amén. Amén.